¿Cuánto trabaja la doctora en las mucuas? ¿Cuánto trabaja? ¿Cuánto vago? ¿Cuánto vago viene por aquí? Que dice que es accidente laboral y la mayoría que vienen lastimados, vienen del gimnasio, vienen lastimados de casa. O sea, es un follón aquí. Aquí no paramos. Las doctoras en las mucuas es que no paramos. Y es que hay mucha vagancia, hay mucha vagancia últimamente. Doctor. Sí. Buen día. ¿Qué le pasa? No, espere, espere. A ver, a ver. No, ponen las pestañas. Buen aspecto. A ver, decimos una vuelta. Venga, una curvatura perfecta. ¡Ah, ah! No, no, no. No. No digo a usted que ahí le duele porque usted tiene una espalda, una rectitud que ya la quisiera yo para mí. Usted no. No, no. No. Vamos, que le vuelvo a repetir. ¿Usted hace gimnasia? No. Mal hecho. Mal hecho. Usted tiene que cuidarse. Usted tiene que cuidar a la alimentación, tiene que hacer un poco de ejercicio. Pero admira usted. No, admira usted. Mira, usted se queda... Mira, usted se pone el bracito aquí, que hay montones de personas que con una mano... Bueno, no sabe usted de este hombre que pinta con la boca. Usted no sabe de ese hombre. Es que se me queja y por... Tiene que cuidar a la alimentación, tiene que hacer un poco de ejercicio. Pero admira usted. No, admira usted. Mira, usted se queda... Mira, usted se pone el bracito aquí, que hay montones de personas que con una mano... Bueno, no sabe usted de este hombre que pinta con la boca. Usted no sabe de ese hombre. Es que se me quejáis por todo. Hay una vacancia últimamente. Una... No, no, no. Mira usted. Yo la veo a usted perfecta. Yo la veo a usted muy bien. La curvatura está perfecta. Usted no está para hacer una baja laboral. Usted está estupenda para irse a trabajar. Venga ya, venga. Venga, mujer. Venga, mira, mira cómo va. ¡Uy! Sí. ¡Uy! Esto... ¡Uy, qué bien! Vamos. ¿Será posible lo que me hace la doctora? Que me dice que estoy perfecta. Y tengo hernias discales, tengo hernias lumbares. Y me dice que ibuprofen y pa' currar. Eso es. Normal, mire usted. Yo no me quejo de nada y aquí estoy. ¿Con qué usted está preparada? Y va para seguir pa'lante. ¿Qué? 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 Esta manita, usted, no se le mueve tanto. Pero si eso nos pasa a todo el mundo, mujeres. Si eso, eso es la edad. ¿Va usted a gimnasio? ¿A que no? Usted no va a gimnasio. ¿Por qué? Hace falta gimnasio. Usted no se cuida. Usted no se trata. No trata de que ahora por culpa del trabajo. Que no, que no. Mire, le voy a recetar un paracetamón y siga pa'lante. Que el día es muy hermoso. Que viva la vida. ¡Bravo! ¡Bravo!